El agua también es otro punto que tenemos que verlo ya, coordinar con Sedalí, la municipalidad, hablar con Senasa, porque ellos son los que, según el acuerdo, el oficio que nosotros hemos enviado a Sedalí, nos manifestaba el gerente, que es justamente quien hace los costos, los precios reales, lo pone Senasa. Entonces habría que aclarar, también enviar un documento a Senasa para que ellos nos aclaren sinceramente. Nosotros lo que pedimos acá es que nos den una buena calidad de agua, porque sinceramente el agua que estamos tomando es pésima, nos obstruyen las tuberías por el exceso de cloro. Entonces ese sarro obstruye las tuberías. Entonces nos está costando, es un costo bastante altísimo también hacer la reparación de todos sus sistemas sanitarios. Estamos tomando un agua de pésima calidad, con mucho cloro, que ya lo venimos viendo, también hemos ido a hablar con la gerencia. Nuevamente vamos a insistir para ver a qué acuerdo llegamos con Sedalí, y aparte que los cobros son demasiado excesivos, sobre todo en el caso del encantariado, que pagamos el 60% de tu recibo. Si tu recibo sale con 30 soles, quiere decir que vas a pagar 18 soles más por el encantariado, que vendría a ser 48, y más el IGB y todo eso es más o menos lo mínimo que se paga acá en la población son como 60 soles. Imagínense que la mayoría de la gente no cuenta con esa posibilidad, porque la mayoría ganan el sueldo mínimo. Estamos tratando de ver eso, cómo solucionamos el problema.